¿Quiere una canción? Deme un segundito, voy a voltear aquí. Yo les voy a dar una sorpresa entonces. ¿Quiere una canción? Entonces, yo voy a estrenar en este momento a las 6 y 5 de la tarde de hoy 22 de marzo desde Maracaibo para Venezuela y para el mundo, la canción que va a marcar la época de la campaña electoral que viene. ¡Obera Enrique! ¡El patro Álvarez! ¡Goscar y la Jorge Rodríguez! Hoy ya se me dio mi opinión firme. Plena como la luna llena. Irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos con fuerza! ¡Ahora sí! ¡Venganse para acá, Nicolás! ¡Vente para acá, por favor! ¡Opa! ¡Con amor! ¡El señor Hanica One! ¡Venganse para ser un vencedor! ¡Vivir para servir! ¡Contigo aprendí! Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión, amar y ser feliz. ¡Contigo aprendí! Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. ¡Va Maduro, va Maduro! Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón, y desde el cielo la bendición. ¡Ahora Caibo! ¡Ahora Caibo! ¡Ahora Caibo! ¡Ahora Caibo! ¡Ahora Caibo! Maduro presidente, escucha cómo grita la gente, ya se lo juro, mi voto es para Maduro. ¡Sí! 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 ¡Ahora Caibo! ¡Ya ves para siempre, Maduro presidente, ya se lo juro, mi voto es para Maduro! El pueblo está seguro La revolución Está maduro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro Si me amas a nuestra patria Al futuro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro Sirve, el que no vive para servir No sirve para vivir Comandante Te juro El pueblo está Con Maduro Para seguir en la revolución Duro, para siempre Maduro Presidente Escucha como grita la gente Mi voto es pa' Maduro Para siempre Maduro Presidente Escucha como grita la gente Chávez se lo juro Mi voto es pa' Maduro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro El pueblo está seguro Firme avanza nuestra patria El futuro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro Patria para siempre Patria para nosotros Patria para nosotros Patria Con Maduro Hasta la victoria Para siempre De mi voto Nicolás Estamos En un estadio de béisbol Y le voy a decir algo aquí A la persona que sabe mucho De béisbol Nicolás Este señor que está aquí Para el conocimiento Del deporte En sus ligas menores Dio tres No hit No rum Compañero Garantizado Historia ¿Es verdad o es mentira Nicolás? Así es Cuando jugué Junior Y juvenil Al Caracas En la línea menor Llamaba Trenos y no rum Y el 14 de abril Le vamos a dar Otra revolcada más Otra no hit No rum Algo que tienen las mujeres Del estado Zulia Es Que son bellas E inteligentes Ahí se la dejo Con parada Gracias